Hola, soy Silvia Plager, estoy hablando de mi última novela, la decimoquinta, que se llama El cuarto violeta. A ustedes les extrañará el título, porque hubo novelas también con cuartos misteriosos. Bueno, también acá hay una cota de misterio y hay una carta de tarot, que es la suma sacerdotisa, porque es una novela que tiene que ver con la búsqueda de la identidad y de la espiritualidad. Aquí hay intriga, hay deseos de saber si todavía cuando uno pasa los umbrales de la juventud y entra en lo que yo llamo la juventud acumulada o los umbrales de la alta edad, se puede lograr a través de lo que es el amor, tanto sea en la amistad o en la búsqueda de una ilusión, una manera de sujetarse a una vida que uno en cierto momento la encuentra que no tiene de sentido. Aquí son un grupo de mujeres que el azar las va reuniendo y hay una que es la que comanda ese grupo, que en realidad no es el azar, ella va armando ese grupo que ella supone que tiene que ser de 12 personas porque tiene que ver con la numerología, con todo lo que es esotérico la novela, pero no por una cosa casual o de marketing, sino que yo encuentro que en el mundo actual hay un vacío de respuestas. Entonces surgen todos los días maneras y propuestas de vivir mejor. Acá hay también amor, el amor en una edad que uno piensa que no tiene por qué la persona estar buscando, no sé no retirarse a corteles de invierno, pero no es el amor que uno piensa convencional, sino que es que también entra dentro de lo misterioso, dentro de la búsqueda de lo espiritual y de esa pareja que aparece como mágicamente en la vida de uno cuando uno está dispuesto a cambiar. Y hay también mucha intriga porque finalmente la protagonista, la narradora protagonista que viaja a Islandia porque ella ha leído que uno de los chakras más poderosos están en un volcán en Islandia que inspiró a Julio Verne para escribir el viaje al centro de la tierra. Ella también tiene como un viaje iniciático hacia sí misma y ahí va a descubrir a través de una gurú o de una divina, como quieran llamarlo, algo que ella presentía de su propia vida y que quería olvidar. Porque muchas veces cuando uno recurre al pensamiento mágico, a una resolución mágica, no es lo mágico lo que revela o devela aquello que uno tenía escondido, sino que uno no se animaba a verlo. Y es lo que ella descubre a través de ese viaje y también descubre a través de esa mujer dos crímenes que se le revelan que ella también sospechaba que podían haber sucedido. Y también es una novela que tiene que ver sobre las relaciones humanas, sobre los hijos, sobre la partida de los hijos, sobre las parejas que a veces viviendo juntas, están solas, sobre la memoria y el olvido. Y eso, si les parece bien, merece una reflexión aparte.